Hola que tal amigo emprendedor, el día de hoy nos encontramos pues cumpliendo el sueño de un cliente más, nos encontramos en Gorgana, San Isidro. Y nos encontramos con la señorita Natsumi, asesora de la empresa Nova Group, que nos va a comentar sobre la implementación que realizamos a este establecimiento. Acompáñanos. Hola, nos encontramos en Gorgana, San Isidro, contándoles un poquito más sobre la implementación que realizó la empresa Nova Group. Te contamos un poquito más sobre la personalización de la góndola de pared. Mira, como vemos, aquí tenemos las góndolas empotradas hacia la pared con cajones sobre el piso. Aquí les mostramos un módulo en melamine personalizada con puertas de vidrio y con compartimientos personalizados. Como también tenemos aquí góndolas centrales con ambas exhibiciones personalizadas con sus góndolas cabeceras a gusto del cliente. En este caso con forro en trupán, como pueden observar. También tenemos aquí las góndolas de pared con forro en trupán y con cremalleras, sí, para poder colgar con sus respectivos ganchos. Como también nosotros podemos tener aquí con bandejas regulables, sí, y compartimientos especiales. También les mostramos nuestro punter personalizado, sí, todo de en melamine. Querido emprendedor, así como Organa cumplió su sueño, tú también puedes cumplir el tuyo. Comunícate en nuestras redes sociales como Nova Group Perú. Somos especialistas en implementación comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!